La verdad es que estos cambios son saludables en las instituciones. El juez Lorenzetti ha sido presidente de la Corte durante 12 años casi. No son muchos los antecedentes de presidentes de la Corte que hayan durado tanto. Creo que hay que remontarse a Bermejo, allá en la década del 30 del siglo pasado. Y a mí me parece que, no el cargo de juez de la Corte, que ese es vitalicio, pero el cargo de presidente a mí me parece saludable, que tenga una cierta rotación. Creo que eso a las instituciones las oxigena, las airea, y siempre es bueno. Y además cuando el reemplazante es un hombre de sobrados méritos como es Rosel, a mí me parece que eso es bueno. Va a haber algunos cambios en el funcionamiento de la Corte, menores, posiblemente pasen inadvertidos para quienes no están metidos en el metido de la Corte. Pero a mí me parece que es verdad. Así como el sistema republicano se basa en la periodicidad de las funciones de los gobernantes, bueno, la función del presidente de la Corte, que no es igual a la de juez, también me parece bien que tenga cierta rotación y cierto cambio. Creo que es saludable.